Este 30 de junio es una fecha importante para el medio ambiente en el país, puesto a que hoy se dio inicio a la campaña de sembrar un árbol por cada niño nacido en el 2017, impulsado por el Foro Nacional de Resilidad. Esta caminata básicamente nos está demostrando el amor que tienen los celadas nicaragüenses, y estamos promoviendo el amor en familia, el amor en familia por nuestros bosques, por nuestros ecosistemas, por nuestros recursos forestales, porque hablar de eso hablamos de vida, hablamos de armonía con la naturaleza, hablamos de producción de agua, hablamos de sostenibilidad. El lema que tenemos es que cada familia adopte un árbol y cuidándola y reforestándola. ¿Pero se le da seguimiento educativo o seguimiento como dice a todo esto? Hay un seguimiento permanente en todas las delegaciones a nivel nacional. Tenemos 19 delegaciones, nuestro gobierno este año en la reforma de la ley, de INAFOR, se ampliaron de 10 distritos a 19 delegaciones departamentales. La secretaria del Consejo Municipal indicó que la Alcaldía de Managua ha trabajado en varios proyectos ambientales con el fin de preservar los recursos naturales del municipio de Managua. Nosotros tenemos acciones directas como Alcaldía del Poder Ciudadano, son un ejemplo, una acción directa, es la conversación con los dueños de parcela de los alrededores de los diferentes distritos, sobre todo aquellos que tienen zonas rurales. Luego de la marcha realizaron un acto donde les dieron reconocimientos a las empresas que trabajan en la conservación del medio ambiente. Una de ellas es CER San Antonio y Compañía Lecorera de Nicaragua, que desde hace 12 años tienen brigadas ecológicas en cada uno de los municipios de Occidente, en los cuales siembran plantas nativas que ellos mismos producen en el ingenio. Este día nosotros hemos recibido un reconocimiento de parte del Instituto Nacional Forestal, el cual nos ha otorgado un reconocimiento por toda la labor en la parte de reforestación. Somos de las empresas pioneras que iniciaron con este tema de reforestación desde el año 2006. Hasta la fecha ya son 12 años reforestando. Nosotros reforestamos 50.000 árboles cada año. Nosotros lo hacemos en las riberas de los ríos, en la área baldía, en este caso de Occidente, que es el área de influencia nuestra en León y Chinandega. Los jóvenes también fueron protagonistas en esta marcha, porque consideran que preservar los recursos naturales es parte de nuestra responsabilidad. Estamos acá apoyando y creemos que es nuestro deber, nuestra responsabilidad como futuros profesionales, como futuros emprendedores, de cuidar nuestro medio ambiente y sobre todo de impulsar programas de que ayuden y fortalezcan la naturaleza. Durante el acto hubo presentaciones culturales, entre ellas el de un grupo que toca música con instrumentos reciclados. Margin Pozo, Notibus.